Ah, bueno, pero espérate, espérate, antes de empezar, me lo pongo del tirón y empezamos. ¡Escucha, coño! ¡Fregüenza, tío! 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 ¡Ya! Otra Sigue, sigue La estrada de los Cholos ¿no? Es que no hacemos nada Estoy haciendo las Cholos ¿no? ¿Sabes? ¿no? ¡Cantarado! ¡Ey! 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 ¡Pensado! 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 ¡Hai, he 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 he! ¡Chifra! Oye, te mato Te 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 te... ¡Jajajajajaja! ¿Aguien tenía en este vídeo? Aguanta, aguanta... Baila un poquito, baila un poquito Sí Tú la conoces Talut Talut ¿Sí se llama? ¡Fumeter! ¡No! Te té 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 Está muy difícil ahora No No... ¿No? Si... La habéis oído mil veces ¿Nabellito? Me hace que te pongas la cabeza ¿Eh? No se va a ir a favor de mano No, ya está Ti 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 ti... ¡Wow! ¡Qué dicen si me llueve juve! ¡Siii coño! ¿Cuál? ¡El K好 dí! ¡Tri ti 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 ti! no ¿Qué estás escuchando? 6. Canta la verde con el mar ¿Canta la de mí con la mano? ¿Cantarás como un colega? ¿Cómo te vas a cantar con Lerda? No te vas a cantar con Lerda No te vas a cantar con Lerda Ya, no, esto aparte no lo ha pasado ya Dale, dale, dale ¡Eh, eh, eh! ¡Bailetito! 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 ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¿Me coge? ¡No! ¡No, lindo, lindo, lindo! Ni no, ni no, ni no Ni no... ¡Esto no es la forma! ¡Esto no es la forma! ¡Está sudando, mi hija. ¡Ni no, ni no, ni no! ¡Ni no, ni no, ni no! ¡Ni no, ni no, ni no! ¡Levanta el tele! ¡Levanto el tele! ¡Esto aparte no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. Te lo coño, eh. ¡Que te llamo Antonio! Antonio, ¿por qué? ¡Ay, sí que me! ¡Ay, sí que me! ¡Ay, sí que me! ¡Ay, sí que me! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡De Bionce, ¿eh, tío?! ¿Eh? ¡De Bionce! Yo me voy a poner una canción de Anterly, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¿Y de bien es tuya? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No, es perfecto, mal! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¿Para lo que os ha ido, ¿sabes? ¡Para lo que os he ido a llevar! ¡No, que no! ¡Más que ahora te estoy diciendo! ¡Qué le decís a poner! ¡Está nos haces sonri, tío! ¡Está nos haces sonri! ¡Está te hizo, está te hizo! ¡Está te hizo! ¡Está te hizo! ¿No la he escuchado? ¡Callegué este vídeo, hermano! ¡¿Está igual! ¡Obvio, que algo obvio! ¡¿Qué es? ¡Venga, acá le ponte el pie ahí! ¡¿La vuelta?! ¡Ah! T-t-t-t... ¡Oh! ¡Psh! ¡Bravo a Bolivia! ¡Que me va a volver! Es la de... la de las noticias. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dao? El chivillo no está pegando. Una parte gruesa. Sí. Guacho. No, 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 no. ¿Alguna? Cata, buena, kikakala. No, 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 no. No tiene estribillo esta canción. Para que te escuchen. Ti 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 ti. Espera. Si puede, ¿me cambiaste? Ahora. Ti 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 ti. Entendete Tintintinti Cuando da palabra La palabra ¡Ahhh! ¿Estás grabando? ¡Estás grabando! ¿Estás grabando? Ahora hay que introducirlo ¡Pole el tiempo! ¡Pole el tiempo! Espera ¡aaaaaa! Es hiper O sea, es un Chironing Nooo Pero no 3, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Esto que la gente ha sido! No vas a venir mirando a la letra, tío Yo te lo abro que esto no lo he escuchado nunca, eh Vamos a ver otro vídeo Uh, ¿se ha posible? ¿Lo voy diciendo? Sí, 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 sí Ponle el tiempo, ponle el tiempo ¡Ti! 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 ¡Esto no lo he escuchado nunca! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, con diente el calor! ¡Ti! ¡Ti! ¡Hostias! ¡Ti! ¡Ti! ¡Marceló la sabe! ¡Ti! 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 ¡Marceló la sabe! ¡Ele! 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 ¡Le! ¡He SU, iglesia! No, no, le podéis poner el principio! No, no, le podéis ponerle cito, por favor... es al revaso he ha llegado a tu es al revaso hay un sartén o hay un sartén muy fuerte ya no como eso ¡es que tomo en el camino! ¡Gracias por mis pecho! ¡Tiene un cambio! ¡Aca you, Camilo! ¿Cómo se llama, tío? Vida de rico Vida de rico El arrebato, ¿viste? El arrebato Es muy complicado Mira Difícilísimo Difícilísimo Siéntela ¿Qué haces? Espera, espera Sí, sí, yo estoy chiquiendo Míralos, tú míralos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Te imaginas, soy el caño Sí, sí, sí Espectacular 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 No, no, no Muy bueno, salud No, no 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 Un minuto. Ya está, ya está. Concercó ya. Fue la boca. ¿Aló cojones? El exceso alto. No, 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 no. Sigue, sigue. Ahora, ahora. Así. La sabía, sigue. Pues nada, mira, lo he visto. ¡Pero es un puto fanadoro! ¿Por qué? ¿La ha madrilao? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando, no? Es que no ha llegado ¿Te estás sintiendo? ¿Qué? ¿No ha llegado? ¿Y no tiene un toquecito así que me puede decir? No puedo hablar Es que no sé cuál ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Me he quedado con esa parte. ¡Eres tonto! Es difícil. Es muy complicado, ¿eh? Es lo que yo hablo. Pero, ¿no lo haces con los tíos? Sí, sí. Sí, claro. Y he intentado hablar, pero te lo miraban. Ha sido delicísimo. No, no, lo ha hecho muy bien. Muy bien, muy bien. Yo lo he dicho a una vez. Yo lo he dicho a una vez. Tenemos que intentar, no es la verdad. Esto es normal, tío. Un puto, sin edad. ¿Cuántos hay? Y like a la, comunique a la, a like a la o a like a la. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más letos como estos, suscribírios y darle a like. A verlo así. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco, hombre!